El Real España listo, Villanueva listo, la final, comienzan las acciones de la final del torneo navideño entre el Real España de amarillo contra el Villanueva de rojo Bueno, ahí se mete ahora en España, ahí se mete el fondo Acuérdense que tenemos unas A las 7 de la noche tenemos otra gran final Hoy mismo, ustedes ya saben Se viene la del Vía Nueva Vía Nueva cuando ataca es peligrosísimo Tiene una buena proyección por el lado derecho Llegaron pronto los aficionados Buena cantidad de aficionados Pero... La España no da muestra de ningún temor Y se mete ahí en el territorio del Vía Nueva Dos grandes finalistas De este torneo navideño De la Liga Peruana Master De los Veteranos Aquí en el Rubén de Río Puntual a las 5 El partido comenzó como a las 5 y 25 Bueno, comenzando el partido 0-0 Estamos alrededor de la primera etapa El Real España 0 El Club Deportivo Villanueva 0 Aquí las propuestas están al aire libre Candidatos Villanueva Pero la España tiene garra No le tiene temor Ya enseñó que no tiene temor Muy bien Muy bien ahí en España con varias llegadas Sí, ya están allá Ahí están con los uniformes Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video